Que ya amanecí en tu cama, y que bueno te he prestado el trato de tus pies Y eres quien va de mis amas, pura como el rocío de la mañana Eres quien agrega mis pies a su adero, y el fiel pañano de mis consuelos Y esta te cante a liberar, y te cante de repente la primavera Y voy a dejar que me envena a solterar, para no escucharte nunca más de mi madre Y porque conciencia me mata, un cinto de la sirena que peina la sola vida Igual que el asfalto de la naturaleza, tu envidia mi vida y el punto de sal Conciencia me mata, un grito de mata, un minuto sin verte y un año sin mar Solo tu sorpresa, pura mi verano, que tengo entre manos, tu eres mi mar Y mi piquera en mi mar